Por favor, asegúrese de que usted ha seleccionado su idioma de preferencia, ha cambiado su nombre. Ahora grabaremos estos chats de cafecito en inglés y en español y estará disponible la grabación en inglés y en español. Asegúrese de que su audio original esté apagado y que hiciéramos, por favor, después de que voy a empezar a grabar, le voy a pedir, por favor, si pueden todos saludar. Ahora ya estamos en vivo, estamos grabando. Buenos días a todos. Buenos días este martes en la mañana. Casi difícil de creer que ya estamos casi a finales de octubre 2020. Buenas noticias para algunos de nosotros. Bienvenidos a todos. Es un gusto verlos a todos. Estamos realmente particularmente emocionados sobre este cafecito chat. Son nuestro primer auditorio que verá los resultados de este menú de core. Serán también nuestros valientes en seguir este menú interactivo por internet. Vinculado con los impactos y los resultados. Compartiré mi pantalla una vez más. Les voy a dar la versión breve, corta. Déjeme decir, déjeme presentarme, comenzar presentándome y presentando a mis colegas. Hola, soy Nicole Young. Soy una de las consultantes que está trabajando en esta iniciativa a nivel del Condado de Santa Cruz, que se llama un tour del menú de resultados de core. Y mi co-anfitriona, Nicole Lesson, aquí todos. Bienvenidos. Y nuestra intérprete maravillosa, Marisela Quesada, de Unique Interpreting Services. Buenos días a todos. Un placer. Tenemos mucho que cubrir el día de hoy, pero queremos asegurarnos de que todos puedan participar, de que todos estén en el canal que necesitan. Y si no han hecho esto, aún, por favor, le animamos a que seleccione su idioma de preferencia, sea inglés o español. Vea, busque el icono del globo, si está en la aplicación de Zoom, en una pantalla, en una computadora. Y si está usando un móvil o teléfono, tiene que seleccionar más para llegar a la característica de interpretación. Seleccione inglés o español y, por favor, asegúrese de silenciar el audio original para no escuchar a los dos oradores al mismo tiempo. Y luego, ayuda a saber quién está escuchando en qué idioma. Así que, para que nosotros sepamos eso, es si usted cambia su nombre. Así que, le vamos a pedir, por favor, que abra su lista de participantes y se miran unas personitas. O si está en un teléfono, el icono de participantes, eso le abre la lista de participantes, así como mira aquí. Y si usted pone su ratón sobre su nombre, debe ver un botón de más o more en inglés. Y ahí podrá usted rename o cambiar su nombre. Le pedimos que, por favor, agregue a su nombre ENG para inglés o ESP para español o BIL para bilingüe. Por favor, déjenos saber si necesita ayuda con eso en la caja de chat. Muy bien, comenzaremos ahora. Sabemos que algunos de ustedes han asistido repetidas veces con nosotros a estas pláticas con un café de CORE. Pero aquellos que son nuevos o no están muy familiarizados, queremos darle un poco de un breve sumario de esto. CORE es realmente inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Comenzó en el Condado de Santa Cruz como un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el Condado de Santa Cruz. Y la Junta de Supervisores dijeron un cambio grande en cómo financiamos los servicios. Queremos seguir mejorando continuamente este modelo de CORE. Así que Nicole Lesson y yo fuimos elegidas como el equipo consultante para facilitar este proceso de refinación, de mejorar este modelo de CORE. Y hemos trabajado con otras organizaciones no lucrativas, organizaciones, organismos gubernamentales, agencias que proveen servicios comunitarios, nuestros fundadores locales. Y nos dimos cuenta de que hay tantas oportunidades con este modelo de CORE para poder obtener subvenciones. Tuvimos muchos diálogos estos últimos meses llevando a cabo estas pláticas con un café. Que ha evolucionado a este tipo de modelo y utilizando entonces este modelo de financiamiento y este enfoque para responder a las necesidades comunitarias. Y la variedad de, tomando en cuenta todas las personas, organizaciones, colaboradores, su voz. Y aquí puede ver usted cuál es nuestra misión de CORE. No lo voy a leer palabra por palabra, pero espero que realmente estas palabras le ayuden a entender cómo el trabajo colectivo en acción, resiliencia. O sea, es el poder ver cómo este CORE está en el centro de cada una de estas declaraciones. Cuando hablamos acerca de salud y bienestar equitativo, nos referimos a que todas las personas puedan disfrutar de salud y bienestar en todas las etapas de su vida. Sí, esa salud, ese bienestar, a qué nos referimos, vivienda y alojamiento estable, accesible, entorno saludable, salud y bienestar. Y también comunidad segura y justa, conexiones comunitarias, prosperidad familiar, seguridad económica y movilidad, aprendizaje y educación de por vida, salud y bienestar. No queremos que el ingreso, la raza, el género, la etnia, orientación sexual, sea algo que defina el que reciba o no estos servicios. A eso nos referimos cuando hablamos acerca de salud y bienestar equitativo. Tomando en cuenta todos los datos, nos ayudará a ver si estamos cerca de lograr eso o lejos. Entonces, no debemos cerrar las brechas y estas desigualdades y esto se convierte en algo muy importante. Así que el tema de hoy, esta evolución del menú de resultados de CORE, hemos estado trabajando en ello por unos cuantos años ya, pero recientemente hemos creado un menú interactivo el viernes por la tarde ayer. Es una manera de entender y comprender lo que se necesita en cada uno de estos ocho indicadores. Queremos usar datos, experiencias, investigaciones y nuestros propios conocimientos para poder entender cómo tomar acción colectiva para asegurarnos de que exista entonces salud y bienestar equitativo para todos. Este será una plática de cafecito de otras futuras para poder mostrarle cómo utilizar este menú interactivo por internet. Esta manera de reunirnos con estas pláticas de café son para poder incrementar su capacidad, su conocimiento, utilizar estas herramientas basadas en resultados y poder usarlas a favor de la comunidad. A medida de que le mostramos esto, le pedimos que si tiene preguntas, las ponga en la caja de chat. Quizás no tendremos tiempo para contestarlas todas, pero los tomaremos en cuenta. Y antes de que Nicole nos dé una gira de cómo utilizar este menú interactivo por internet sobre la evolución de este menú de resultados de CORE, ha pasado mucho tiempo desde que iniciamos hablando acerca de este menú interactivo por internet vinculando los impactos y los resultados de los programas en las condiciones de CORE. Quizás algunos reconocen estas imágenes, este concepto de instrucciones, de preguntas, un proceso de condiciones de CORE, lo que realmente nos importa y cómo se vería eso a nivel de programas, conexiones de equidad. Iniciamos con el concepto y después hubo emoción que siguió aumentando sobre el concepto y después nuestro próximo paso fue identificar los impactos comunitarios indicadores para cada una de las condiciones de CORE. Así que eso lo presentamos a partes interesadas y algunos de ustedes reconocen quizás algunas de estas versiones en papel en sus etapas iniciales. Y lo usamos para tener diferentes pláticas con comunidad, con los comités encargados de los impactos en nuestra comunidad. Esta información nos ayudó a entender cómo se vería esa salud y bienestar equitativo para todos. Recibimos muchos comentarios, varias revisiones, cambios que se hicieron a esas hojas informativas. Cómo vamos a hacer esta información interactiva por línea y afortunadamente nuestro trabajo sobre este menú de CORE alineó con datos compartidos, que es como una plataforma que existe en la red, que tiene muchos, muchos indicadores y planes en un lugar central. Los colaboradores de salud y bienestar por su liderazgo increíble para traer esto interactivamente de la visión a la realidad. Jorah, Simster, Aurora, muy instrumentales en poder hacer esto posible. Hoy no será un entrenamiento de cómo usar los Data Share, pero ahora los resultados de CORE está dentro de Data Share. Una vez que nos dimos cuenta que Data Share sería un buen lugar para los resultados de CORE, entonces hicimos un proceso intenso para poder identificar cada uno de estos indicadores que hemos identificado en los resultados CORE. ¿Cuántos de esos ya existen en Data Share? ¿Dónde hay todavía brechas en Data Share y qué podemos hacer para poder cerrar esas brechas? Trabajamos muy cerca con United Way, responsable con el proyecto de evaluar con la oficina del condado que estuviera alineado con el plan estratégico personal de servicios de salud, un proceso muy intenso, muy largo, pero que valió la pena porque ahora tenemos una mejor idea de los resultados disponibles en Data Share y las brechas que todavía existen, tomando en cuenta nuestros resultados de CORE. Todo esto se hizo primero en hojas de Excel y ahora se ha convertido en un menú interactivo. Así que ahora vamos a pedirle a Nicole que nos dé la gira en vivo de cómo utilizar y acceder a Data Share. Gracias, Nicole. Espero que todos puedan ver la pantalla. Esta es la página inicial de Data Share. Si no la ha visitado, lo animo a que lo haga. Estamos muy resultados aquí en nuestro condado de Santa Cruz. Un recurso en general, más allá de solo los resultados de CORE. Es muy bueno que pudimos poner aquí nuestros resultados de CORE, pero es excelente. Quiero recordarles que aunque este botón le ayuda a ver el sitio en español, si realmente quiere ver todas las páginas en español, va a la parte superior derecha. Y ahí puede ver todos los detalles, idiomas, alemán, español, utilizando el Google Translate para poder usar el texto y ver el texto de la gráfica que mostró Nicole en su idioma. Si es la primera vez que abre Data Share, quizás usted no sepa que cada uno de estos botoncitos tiene más pestañas. Puede ver todos los indicadores por diferentes localidades, por códigos postales. Hay una variedad de temas muy interesantes. Bienestar de la juventud, vivienda, salud oral, COVID-19. En la mayoría del trabajo que estamos haciendo ahora, progreso local. Hace unos... Estamos también visitándolo. Sí. También bajo la página de progreso local, plan de mejoramiento de salud comunitario, fármacos, las desigualdades y otras opciones. Esto se verá familiar a lo que vio en los otros cafecitos de... CORE. Pero aquí ponemos los impactos o resultados que nos dicen cómo podemos todos contribuir de manera colectiva para poder mejorar cada una de estas condiciones de CORE. Si pudiéramos lograr, si pudiéramos lograr lo que deseamos en cuanto a esa condición, ¿cómo se vería? Le mostraré unos ejemplos para que vea cómo navegar. Le recuerdo que hay ciertos datos que aún todavía no están disponibles. No se han agregado porque quizás los datos todavía no existen o no han cumplido con cierto criterio requerido, intérvalos y tiempo para poder tomarlos como datos o si no hay financiamiento continuo, quizás por eso. Hay diferentes razones por las cuales quizás no verá datos para cada una de estas condiciones. Si hay algo que es de su interés particular y no está disponible aún, manténgase a la expectativa. Si hay cierta condición que a usted le interese, puede ponerlo en la caja de chat y trataremos de abrirlo. Hay muchas maneras en las cuales usted puede accederlo. No tenemos un botón para regresarse, así que tendrá que regresar a la página de progreso local para regresar a los resultados de CORE. Déjenme darle unos ejemplos para que sepa cómo utilizar CORE. En estas condiciones, digamos que esté interesado en saber sobre el aislamiento de las personas mayores. Algo que se ha empeorado durante el confinamiento en casa por el COVID. No quiere decir que es una amenaza a la salud y el bienestar para los mayores estando en casa, pero sí aumenta el que no se pueda responder a una emergencia o a que la persona se sienta con apoyo. Aumentar la resiliencia entre los adultos de la tercera edad, adultos dependientes, aislamiento geográfico. Bajo este indicador nos muestra que hay comparaciones a otros condados en los Estados Unidos. Si usted lo selecciona, puede ver más detalles, el valor y lo que le está tratando de decir. Y esto es comparado con el tiempo, comparado con otros condados, comparado con las cifras de California. Bajo vea más datos, ver más datos nos dice, nos da más información, nos dice la fuente, la encuesta comunitaria americana, el plazo de tiempo en que se llevó a cabo esta investigación. Y aquí muestra que la comunidad saludable, el Instituto de las Comunidades Saludables actualizaron estos datos en marzo de 2020. Y una de las ventajas de compartir datos, en vez de que cada uno de nosotros vaya al encuesto comunitario americano y encontrar el tema de nuestro interés, y sé, el Instituto Comunitario de Salud está haciendo eso por nosotros. Puedes tener confianza de que es la versión más actualizada de datos, aunque existe también el tiempo en el que se llevó a cabo. Y también ve aquí usted una gráfica que nos ayuda a entender si quiere usted proponer algo, hacer una proposición. Podemos verlo por lugar del censo. Muestra un mapa que se puede descargar, valores particulares, puede buscarlo por código postal, también puede buscarlo bajo registro de censos. Registros de censo. Para cada uno de los indicadores hay diferentes maneras de investigar todos los detalles. Si usted es una persona que quiere entenderlo todo, puede perderse en cada uno de estas diferentes variaciones. Pero si usted va hacia abajo, puede ver otros indicadores relacionados para explorar en cierta dirección en particular. Recursos comunitarios, en este caso, proyecto de evaluación comunitario o de investigación infográfica, mejores prácticas, otros datos, recursos, informes, necesidades comunitarias que están aquí en lista, y oportunidades de financiación potenciales. Así que cada indicador tiene la mayoría de estas categorías con datos. Vamos a ver uno de los indicadores relacionados. Yo estoy interesada en personas mayores de 65 años que están viviendo debajo del nivel de pobreza. Vamos a ver eso con más detalle. Esto ilustra algo que también está disponible para algunos de nuestros indicadores, pero no todos. Y es ver por otros subgrupos. Puedo ver esta subcategoría que tiene la edad 65 a 74, mayor de 75 años. Puedo verlo por edad, por género o por raza y etnicidad. Este es un ejemplo importante de cómo podemos ver los datos a través del lente de entender las desigualdades que persisten en nuestro condado. Esto no está disponible para cada uno, pero aquí es donde estaría si estaría disponible. Ver por subgrupo. Vamos a hacer otro... Ejemplo de otra condición, aprendizaje de por vida y educación. Digamos que yo estoy interesada en... En los logros académicos. En las destrezas académicas que se han logrado. Y hay varios datos aquí. Podemos ver su desarrollo académico en el idioma inglés y artes... Para aquellos que están en el grado 11 o los que están en el tercer grado. Y si quiero más datos, hay muchos más datos. Así que si usted tiene cierto interés particular en alguno de estos, voy a explorar una. Otra vez, puedo ver el mismo nivel de detalle que se mostró en el ejemplo previo. Y en este caso, hay aquí una gráfica metodología en el 2016. Esta línea de puntos amarillos nos está diciendo que esa sea nuestra base y no hacer comparaciones de años previos porque hubo cambio en la metodología. Entonces, eso es algo que también se registraría si está disponible para cada indicador en los datos y verá estos otros detalles que vimos en el ejemplo anterior. Bajo salud y bienestar, uno más para mostrar las implicaciones en lo que tiene que ver con equidad. Si yo estoy interesada en las tarifas de seguro de salud, un precursor para que pueda haber salud y bienestar equitativo para todos. Aquí podemos ver ya las diferencias entre acceso a seguro de salud para adultos que está en la zona verde comparado en los condados de California y los niños en comparaciones. Mira la comparación. Si fuera a buscar, son diferentes, ¿no? Adultos con seguro de salud. En general, se mira bastante bien. Parece que estamos bien comparado con otros condados en California y con el porcentaje en California. Pero cuando veo los datos reales, el 92.7% de los adultos entre las edades de 19 y 65 tienen algún tipo de seguro. Pero si busco bajo raza, etnicidad, entonces aquí cambian las cosas. Aunque el 92.7% es el resultado si es. Si no es usted anglosajón, si es hispano o de otra raza, está debajo de ese porcentaje. Aquí es donde se pierde el ver las desigualdades. Es por eso le animamos a que mire bajo los subgrupos, las etnias y razas. Ahora sabe cómo navegar. Las condiciones de CORE, algunas de los impactos que estamos queriendo crear colectivamente. Pero qué hay de las estrategias y resultados del programa que queremos lograr dentro del programa para el que trabajamos. Si usted ha asistido a una plática de CORE, quizás usted reconoce este término, estrategias y resultados del programa. Y le voy a mencionar algunos ejemplos. En esta página tenemos una lista en donde quizás usted está enfocando sus esfuerzos. ¿Qué quiero lograr específicamente? ¿Dónde quiero dirigir mis esfuerzos? ¿En cierto grupo de personas, organizaciones, sistemas, comunidades, lugares o el deseo público y político? Este es un paso muy descriptivo que le puede ayudar para saber lo que desea hacer. No es una lista de verificación diciendo que todos los programas tienen que hacerlo así. Pero es algo que resalta lo que quizás ya está haciendo y lo que quizás quiera cambiar. De manera, cada uno de estos, bajo grupos de personas, organizaciones o el deseo político y público, se está enfocando usted en cierto grupo de personas que se beneficien de ciertas pólizas o programas en específico. Solo para darle un ejemplo. Digamos que yo estoy interesada en trabajar con mujeres que son indigentes, sin hogar y que me intereso en mantenerlas seguras durante este tiempo de COVID-19 y no tienen acceso a un amparo o un lugar donde puedan lavarse las manos o tener equipo de protección como cubrebocas. Quizás quiero hacer cierto tipo de alcance, de contacto para llegar a las mujeres con las cuales estoy trabajando. Quizás aquí tenga ideas para poder mejorar el programa que ya tengo o ver quiénes están haciendo este tipo de trabajo. Si está trabajando con un grupo de población en particular, en este momento déjenos saber en el chat. Nos interesaría escucharlo. La próxima categoría de organizaciones y sistemas tiene que ver con lo operativo. Digamos que con esta población que estoy utilizando como ejemplo, estoy particularmente interesada en cambiar las horas de operación para los amparos o las reglas que aplican a que se puedan quedar las personas ahí. Durante COVID quizás hay ciertas pólizas que aplican a ciertas organizaciones. Quizás forme colaboraciones para compartir información, mensajes y esto también estaría dentro de este segmento. Importante, esto es un sitio importante donde quizás también hacer preguntas como qué prácticas se están llevando a cabo de datos, de evaluación. Si están ayudando estas iniciativas hacia la equidad o no. Así que déjenos saber si tiene alguna pregunta sobre eso. Y luego se enfoca en cierto lugar en particular, cierta comunidad. Hay una necesidad con las mujeres con las que estoy trabajando y quiero empezar un amparo nuevo. Pláticas de infraestructura, tratar de llegar a los vecinos, analizar, hacer investigación. Y quizás estas se entrelazan sobre el deseo público y político, buscar mujeres que cuenten su historia y llevar esas historias a los políticos o hacer análisis, datos, campañas, exploración de pólizas y políticas. Esa es una idea. No que alguna de estas estrategias que una sea mejor que otra, pero solo para poder expander lo que tiene disponible. Y todo eso lleva a resultados a corto y largo plazo e intermediarios. Y en el menú de Data Share bajo los resultados Core. ¿Alguien puede beneficiarse a través de mis esfuerzos? Hay una tradición que tiene que ver más de solo contar el número de personas que servimos. Esto es para lograr más allá. ¿Qué cambios están logrando gracias a nuestros esfuerzos? A corto plazo, cosas que inmediatamente puedan suceder después de que un servicio se logre ofrecer. Podemos ver cambios en concientización, conocimiento, creencias, destrezas. Y esto es solo vocabulario. Si usted está interesado en incorporar o expandir esto en su proposición actual, evaluaciones, ¿cómo se vería esto? Quizás un porcentaje de aumento que se detecta a través de una encuesta o de preguntas para cambiar ciertas maneras de llevar a cabo ciertas cosas. A nivel intermediario, conductas que nos van a llevar a pasos, a cambios. Esto puede ser los resultados a corto plazo, cambios en conocimiento que lleven a un cambio de conducta sostenible, que lleva a un cambio en el estatus. Y estos son algunos de los pasos para entender cómo llevar esos pasos a cabo. Y el unir estos es lo que nos lleva a los resultados prometedores de los datos de database. Así que uno de los muchos ventajas es que hay 150 clientes en comunidades saludables y este base de datos cubre todo el país, no solo nuestra comunidad. Incluye una variedad de programas que se reúnen, que reúnen ciertos estándares que HEI ha delineado muy en alineación con los condiciones de core que ha visto en entrenamientos previos. Puede usted hacer la búsqueda, poner aquí la búsqueda del tema, lo que ellos llaman. Queremos tener un vocabulario continuo, mirar los diferentes modelos para intervenciones, prácticas, pólizas y programas que tienen que ver con cuántos datos tenemos ya sobre eso. No queremos dar a entender que esa palabra de ranking, de más bien cuánto podemos aprender de ese dato en particular. En los resultados continuos de core, le llamamos efectivos y emergentes resultados de core que siguen evolucionando de acuerdo con los datos asociados con ello y los resultados de los datos. Queremos claramente entender dónde se encuentra usted en esa intervención continua. Hay una categoría local también aquí y eso tiene que ver con, si mira la sección que estamos compartiendo aquí bajo Featured, los datos quizás no reúnan todos los criterios, pero aquí los encontramos prometedores. Quizás no se compartan con todo el grupo, pero sí con 150 comunidades que son partes de DataShare. Guía comunitaria bajo, en mientras tenemos todos estos datos con los cuales podemos contar. Si en la búsqueda de palabras pongo indigentes y luego déjeme ver a ver qué sale. Hay unos cuantos que recibo aquí del área, de la bahía, del medio oriente aquí. Pero, ¿qué hay si quiero hacer una intervención de pólizas y estoy interesada en ver? Cada uno tiene subtemas, está el tema y subtítulos, títulos y subtítulos. Nada sale aquí, desafortunadamente, pero prácticas prometedoras. Pero como estoy determinada, quizás mis filtros son muy estrictos y ver qué puedo aprender. Porque como había puesto mujeres indigentes, ahora me da unas cuantas opciones. DataShare cree que gobernar, lo de lo gubernamental. En la colaboración legal médica, también se encarga de las necesidades de las familias y los niños. ¿Cuánto de eso existe ya en nuestro condado? ¿Hay personas con las que puedo hablar? Si usted hace clic en el ejemplo, ese le puede llevar a un nombre de contacto, un número de teléfono, correo electrónico para ver cómo le están haciendo en otro lugar. Y yo he encontrado que las personas, cuando han tenido éxito, están ansiosos de hablar acerca de su programa. Y este es solo un ejemplo de maneras en las cuales usted puede usar todas estas herramientas en DataShare, específicamente relacionado con los resultados de Core, para poder explorar cómo mejorar su programa, cambiar su programa o expandir su programa. Este es, por así decirlo, un lugar central donde usted puede buscar toda esta información. No quiero decir con eso que es el único, pero estamos súper emocionados con esto y nos encantaría saber cómo les va a ustedes a la hora de que ustedes lo exploren y utilicen. Y sus sugerencias también son bienvenidas para futuras pláticas de cafecito. Yo sé que esto fue bastante, pero ahora le concedo la palabra a Nicole, si hay alguna pregunta con gusto o también cómo podemos seguir preparándonos para otras pláticas de cafecito en el futuro. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.